Variante Omicron del coronavirus ya está presente en más de 16 países, en varios continentes y tristemente te cuento que ya llegó a América. Ha sido detectado en Canadá. El 28 de noviembre fue anunciado por el gobierno. Algunos países como Estados Unidos, Japón, Israel, países de la Unión Europea están comenzando a bloquear, a prohibir los viajes desde Sudáfrica, comenzando a cerrar sus fronteras. Qué opinas de todo esto? Escribime, por favor, en los comentarios. El virus posiblemente llegue hasta nosotros a Latinoamérica y debemos estar preparados. Y es muy curioso porque mientras que el mundo entero está hablando y preguntándose si las vacunas protegen o no contra esta variante, lo cual nadie lo sabe todavía. Nadie habla de cómo aumentar nuestras defensas, cómo reforzar nuestro sistema inmunológico para estar preparados, cómo prevenir la trombosis en el caso de tener coronavirus. Qué cuidados tenemos que tener en casa para evitar que la cosa sea grave? Hola a todos. Soy el doctor Veller, médico con especialidad en medicina interna y también nefrología. Y hoy les traigo información de última hora, todo lo que sabemos hasta el momento sobre los síntomas de esta nueva variante. Y también les voy a contar los signos de alarma. O sea, que los signos de gravedad que te tienen que hacer buscar atención médica de inmediata, cómo reconocerlos desde tu casa. También vamos a hablar cómo aumentar las defensas, cómo reforzar tu sistema inmunológico de manera natural en tu casa y cómo prevenir la trombosis por este virus. Todo esto con evidencia científicamente comprobada. Veamos primero los síntomas de esta nueva variante. Y esto es información de primera mano. En entrevistas hechas a la doctora Angelique Coetzi, que es parte de la junta directiva de la Asociación Médica de Sudáfrica, ella comenzó a sospechar que tal vez algo cambió en el virus. Por qué? Porque en su práctica clínica sus pacientes se comenzaron a presentar de manera inusual. Ella cuenta que sus pacientes y la mayoría de ellos en edad universitaria o menores de 40 años comenzaron a quejarse de fatiga extrema, una fatiga de 23 días de evolución asociado a fiebre muy baja, comezón en la garganta, no llegaban a tener dolor de garganta, un dolor de cabeza muy leve, dolor muscular y secreción nasal, pero con muy poca tos seca. Y lo que le llamó la atención es que no habían quejas de, por ejemplo, alteración del olfato y del paladar, lo cual en su práctica clínica era muy común hasta entonces. Y esto realmente le llamó mucho la atención. Es allí cuando sospechó que algo en el virus tal vez había cambiado. Parecía como un resfriado, pero con mucha fatiga y cansancio. Ella también dice que aunque los síntomas eran poco usuales, ninguno de los casos fueron graves, por suerte. ¿Y por qué ella llamó de síntomas atípicos? Si nosotros recordamos al inicio de la pandemia la variante madre de Wuhan, el virus madre, causaba bastante tos. Era muy frecuente tener alteraciones del olfato, del paladar y era poco frecuente tener síntomas de resfriado, como por ejemplo secreción nasal. Bueno, con el pasar del tiempo en la pandemia, a medida que el virus fue mutando y fueron surgiendo estas nuevas variantes, estos tipos de síntomas se hicieron más comunes. Ya con la variante Delta comenzamos a ver bastantes síntomas de resfriado y parece que esto se potenció aún más con la variante Omicron. Ahora mucha atención con lo que les voy a decir a continuación, porque nosotros tenemos que tomar a todos estos datos con una pinza. Los síntomas de Omicron parecen ser leves en su mayoría. Hasta el momento no hay evidencia que causa una enfermedad más grave cuando se la compara a variantes anteriores. Al parecer este virus está mejor adaptado a nosotros, pero y acá pongan por favor un gran pero estos datos provienen de pocos casos relatados, algunas decenas reportadas inicialmente. Entonces todo lo que nosotros digamos y queramos hoy puede cambiar en las próximas semanas. Se requieren varios días, varias semanas para juntar datos y poder afirmar con certeza los síntomas que causa esta variante. Ahora presta atención a esto, por favor, y pasáselo a tus familiares. Algunos puntos claves sobre el coronavirus. Otras variantes, no solamente la Omicron, pueden causar exactamente los mismos síntomas. Además, cualquier variante puede causar síntomas graves o incluso la muerte, principalmente en los pacientes más vulnerables. Otra cosa, estos síntomas también pueden ser provocados por la vacuna. La mayoría de ellos fatiga extrema, dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre baja. Se pueden confundir mucho con habernos aplicado la vacuna, por ejemplo. Entonces tenemos que estar muy alertas para saber cuándo debemos aislarlo, aislarnos, cuándo no debemos aislarnos y cuándo debemos solicitar una PCR para ver si se trata del efecto adverso de la vacunación o de una infección por la variante Omicron. Pero yo les quiero reforzar una cosa para que ustedes se queden más tranquilos. Como ustedes saben, la OMS ha clasificado a esta variante como variante de preocupación. Pero fíjense, no es una variante para entrar en pánico. Por otro lado, a mí siempre me gustó ser precavido y pasar esto para mis pacientes. Yo siempre digo que es importante esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor por las dudas, ser precavidos. Y para esto es fundamental reforzar nuestras defensas antes de que ocurra la infección, saber cómo reconocer los casos graves cuando buscar atención médica y qué hacer para evitar tener trombosis o disminuir el riesgo, por lo menos. Pero antes déjenme decirles lo siguiente. Por más leves que sean los síntomas, en el caso de que un sistema de salud se vea sobrecargado y colapse, esto podría ser una catástrofe, como ya se ha visto en momentos anteriores durante la pandemia. Ustedes van a leer en varios medios de comunicación que en Sudáfrica el sistema de salud está sufriendo un colapso, pero esto puede deberse a la cantidad de contagios que esta u otras variantes están produciendo y no solamente al efecto de la variante en sí. Veamos ahora cuáles son los signos de alarma. Cómo reconocer COVID grave, independientemente de la variante que sea. Lo que yo le digo siempre a mis pacientes es que si tenés sospecha de infección por coronavirus o tuviste contacto con alguien infectado, aislate preferentemente lejos o en un ambiente separado de tus familiares. Por más que la casa sea pequeña, trata de quedarte en otro cuarto. Abrí las ventanas, deja las puertas abiertas cuando puedas para ventilar el ambiente, para, digamos, renovar el aire que hay dentro de tu casa. Si tu seso estornudas, que sea en el pliegue del codo o en un panuelo descartable, marca de inmediato una consulta por telemedicina con tu médico de cabecera. No hace falta que vayas corriendo al hospital, quedate en casa y hace lo siguiente. Como mínimo tenés que tratar de comprarte un termómetro y un oxímetro de pulso, el aparato que se pone en el dedo para ver la oxigenación. Con eso dos veces por día vas a registrar y anotar tu temperatura y también el número, digamos el valor que aparece en la pantallita del oxímetro que representa tu nivel de oxigenación en la sangre. Si en algún momento llegas a sentir falta de aire, dolor o una sensación de presión en el pecho, dolor para respirar, confusión mental o alteración del estado mental. Esto lo ves obviamente si estás cuidando a un familiar o si su patología crónica de base se descompensa. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca se comienza a descontrolar. O si tenés muchos vómitos y no te dejan tomar agua, te estás deshidratando. O por ejemplo, si tenés un dolor de cabeza muy intenso, el dolor no se alivia con los medicamentos comunes que vos tomás. O si tenés una fiebre muy alta, 38 y medio, 39 y esa fiebre no baja con los antitérmicos. Todos estos son signos de alarma o signos de bandera roja que te dicen que tenés que buscar atención médica en la emergencia o como mínimo re consultar o llamar a tu médico de cabecera para que te de mayores orientaciones. Ahora yo te había dicho que te midas la oxigenación por lo menos dos veces por día o si notas algún cambio en tus síntomas. Por más que no tengas falta de aire, es importante que hagas esto porque existe una patología llamada de hipoxia silenciosa. O sea, te baja el oxígeno en sangre en los pacientes con COVID 19 y muchas veces no te das cuenta, no tenés síntomas hasta que es muy tarde. Esto puede ocurrir si llegas a tener baja oxigenación y de nuevo, incluso sin falta de aire, tenés que buscar atención médica de inmediato. En el lugar donde yo vivo, baja oxigenación con el oxímetro de pulso. Consideramos cuando el paciente tiene 94 o menos, pero esto puede variar dependiendo a qué nivel sobre el mar vos vivís. Te tenés que informar en tu ciudad cuál es el valor que se considera normal. Ahora es importante que te midas la oxigenación porque los pacientes que sufren de hipoxemia, o sea, bajos niveles de oxígeno en la sangre pueden requerir oxígeno. Obviamente pueden requerir hacer algunos exámenes de imágenes, radiografía, tomografía, puede requerir realizar exámenes de sangre para ver cuán inflamado están o cuál es el riesgo de trombosis. También pueden requerir tomar otro tipo de medicamentos para el COVID, como por ejemplo los corticoides y muchas veces requieren internación. Ante cualquier duda, llama de inmediato tu médico. Todos esos signos de alarmas que les dije anteriormente no son los únicos, obviamente, pero son los más importantes, principalmente falta de aire y sensación de opresión en el pecho. Ahora nadie de nosotros quiere que esto ocurra. Entonces qué podemos hacer para aumentar nuestras defensas? Qué podemos hacer para evitar que la cosa sea grave, doctor? Bueno, para ayudar a que nuestro cuerpo elimine al virus o a cualquier infección que nos pueda ocurrir en nuestra vida. Nosotros no debemos esperar a infectarnos. Tenemos que empezar antes. Tenemos que prevenir. No existe un solo alimento que por sí solo combate y elimine un virus. En realidad es una combinación de cosas, una buena alimentación, un estilo de vida saludable. Alimentos que comprobadamente ayudan a mantener un sistema inmunológico equilibrado y aumentan nuestras defensas. Son los antioxidantes que están presentes principalmente en las plantas, en los vegetales, en las frutas. Estos alimentos también contienen una serie de vitaminas muy importantes. Frutos rojos son muy conocidos por sus efectos antioxidantes, antiinflamatorios, arándanos, uva. Si ustedes me preguntan cuál yo creo que es la fruta con mayor capacidad antioxidante. Bueno, según la investigación que hice, la granada. Si bien es una fruta muy cara, algunas personas que tienen una planta de granada en su patio y lo pueden consumir diariamente una granada. Además de tener muchísimas propiedades anti envejecimiento, antiinflamatorios, se cree que su poder antioxidante es muy superior al de los frutos rojos. Para aquellos que comen carne, la sopa de gallina está científicamente comprobada con una buena sopa, con un buen caldo de vegetales, verduras, contienen todas las vitaminas y todas las sustancias que nuestro cuerpo necesita para mantener un sistema inmunológico equilibrado. No es por nada que nuestras abuelas nos piden que tomemos sopa de pollo o de gallina durante una infección. Lo ideal sería hacerlo antes e intentar cocinarla con ajo, con cebolla. Esto ayuda muchísimo. Si no te gusta la carne, puedes simplemente hacer una sopa de legumbres, de vegetales. Ahora, muchos me preguntan si existe algún producto que yo pueda consumir para aumentar las defensas? Bueno, es una pregunta difícil, pero sí existe. Está científicamente comprobada que el propóleo verde, el extracto de propóleo verde hecho por las abejas, tomar dependiendo de obviamente del producto que compres, tomar algunas gotas junto con un vaso de agua todos los días ayuda a mantener un estado antiinflamatorio y antioxidante en nuestro organismo. Incluso hay algunos estudios hechos con la COVID 19 que podrían ayudar a regular la inflamación durante una infección. Otra cosa que considero importantísimo exponernos al sol. Si es que tu condición de salud lo permite 20 30 minutos por día en los brazos, en las piernas, en la espalda, esto ayuda a aumentar nuestros niveles de vitamina D, sobre todo en las épocas en donde estamos constantemente preocupados de salir de casa, donde no tenemos una adecuada exposición al sol. Podemos tener bajos niveles de vitamina D y nosotros sabemos que muchos de los casos graves que hay por COVID 19 se asocian a bajos niveles de vitamina D en la sangre. Necesitas consumir o comprar comprimidos o gotas de vitamina D. Bueno, esto tenés que hablarlo con tu médico. Depende de cada persona. En general, una adecuada exposición al sol 20 30 minutos es suficiente, por lo menos en las áreas de que están cerca de la línea del Ecuador. Y una cosa que es igual de importante consumir agua, mantenernos siempre hidratados dos litros, dos litros y medio por día, por lo menos evitar el alcohol, evitar las grasas, la comida chatarra, las gaseosas, principalmente durante una infección por este virus. También evitar el azúcar refinada. Aunque ustedes no crean, todos estos alimentos que le nombré por último comida chatarra, etcétera, podría empeorar el estado inflamatorio que tenemos en la COVID y podría hacer que se agrave nuestra enfermedad. Otra cosa que mucha gente no le da importancia, porque realmente no ha investigado lo suficiente. La meditación, contar las respiraciones durante un minuto, tener una buena higiene del sueño. Todo esto ayuda muchísimo a mantener nuestro sistema inmunológico fuerte y equilibrado. Necesitas consumir suplementos de vitamina, vitamina C durante la pandemia. Bueno, no hay evidencia que esto funcione, pero todas estas dudas es mejor que te las saques individualmente con tu médico de cabecera. Finalmente, una de las cuestiones más importantes de este video, cómo prevenir la trombosis independientemente de cuál sea la variante del coronavirus. Una de las principales causas de muerte por este virus son los episodios de trombosis que ocurren. 90% más de los pacientes que mueren de COVID 19 en el hospital tienen evidencia de algún grado de trombosis o de microtrombosis en alguna parte de su organismo, principalmente en el pulmón. Y esto se vio en las autopsias. Al igual que les dije con el sistema inmunológico, no hay un solo alimento que por sí solo haga que se prevenga la trombosis. En realidad es una combinación de alimentación y estilo de vida saludable. Una cosa fundamental aquí es evitar la deshidratación, mantenernos hidratado para hacer que la sangre no quede muy espesa. Pero bueno, en relación a los alimentos, uno de los que tienen mayor propiedad de prevenir la formación de coágulos, trombos, es el ajo, principalmente cuando está machacado, cocinado por tres minutos en el horno. También se lo puede comer hervido o incluso crudo. Hay estudios científicos que demostraron que consumir ajo todos los días, uno o dos ajos por día puede ayudar a evitar los coágulos, mejorar la circulación, al igual que la cebolla, tiene propiedades parecidas. El jugo de uva, por lo menos un vaso por día, se demostró mejorar el funcionamiento, la función de las plaquetas, que son fragmentos de unas células que tenemos en la sangre que intervienen en la formación de los coágulos. Otro alimento muy importante, el aceite de oliva. Está demostrado científicamente que consumir aceite de oliva con las ensaladas por lo menos una vez por semana previene las trombosis o por lo menos disminuir el riesgo de que ellas ocurran. Y de nuevo aquí evitar al máximo las comidas chatarras. Bien, una cosa que me preguntan muchísimo. Doctor, estoy en cuarentena porque tengo COVID 19. Tengo que hacer reposo absoluto. Tengo que estar en la cama. La respuesta es no. Evita estar todo el tiempo en la misma posición, sentado o acostado, porque cuanto menos te mueves, más la sangre se puede enlentecer y aumentar el riesgo de coágulos, trombos. Lo que se recomienda es que si estás aislado en tu cuarto, te levantes de la cama cada dos horas. Trates de hacer ejercicio físico, nada muy intenso. Obviamente, simplemente caminar en tu cuarto o cambiar de posición cada vez que te acuerdes. Si estás sentado en la silla en Internet, por ejemplo, evita cruzar las piernas porque esto puede doblar las venas, empeorar los problemas de circulación que puedes tener. Si estás sentado también, trata de hacer ejercicio con tu panturrilla, flexiona y extender los pies para contraer este músculo y mejorar la circulación. Si ya tenés problemas crónicos de circulación, como varices, edemas crónicos, hinchazos en las piernas, trata de ponerte una media elástica, aquellas que llegan hasta la rodilla. Todo esto podría evitar que la sangre se estanque y mejorar la circulación, evitando así el riesgo de desarrollar una trombosis. Y por último, te quería pasar una recomendación muy importante durante esta pandemia. No te automediques. Pero bueno, esta es la información que les traje sobre los síntomas de la variante Omicron, lo que se sabe hasta ahora y en general cómo prevenir que cualquier tipo de infección por coronavirus se complique de manera natural y gratuita. Espero que el video te haya gustado. Dejame tu comentario, escribime qué pensás de todo esto, compartirlo, activar las notificaciones y nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau, chau.